Señora vicepresidenta segunda. Señoría, el problema no es el gobernador del Banco de España. El problema es el programa radical que ustedes defienden y que además llegarían a aplicar en el caso de que gobiernen con el Partido Popular. Ese programa que dice alto y claro que quieren contratos basura para jóvenes. Ese programa que no se cansan de repetir quiere privatizar el sistema público de pensiones y sí, quieren bajarlas. Ese programa que dice que quiere bajar el salario mínimo. Ese programa que quiere que en España el despido sea gratis. Y ese programa que también dice que quiere recortar los derechos de huelga en España. El Gobierno de España, señoría, no solamente no va a hacer esto, sino que va a seguir practicando las medidas que son eficaces. Sí, vamos a revalorizar las pensiones de conformidad con el IPC, a pesar de los niveles de inflación. Vamos a seguir subiendo el salario mínimo interprofesional y vamos a seguir luchando contra la precariedad en nuestro país. ¿Y sabe por qué, señoría? Porque las medidas que estamos desplegando son eficaces. Se les olvidó hoy decir que la OCDE destaca lo que el Gobierno de España lleva diciendo desde la reforma laboral hace ya mucho tiempo. Curiosamente, la OCDE hoy dice que, efectivamente, que ha mejorado el mercado de trabajo y que ha pasado del 10% de contratos indefinidos, pues nada más y nada menos que a uno de cada dos. Disputa usted lo que está diciendo hoy el informe de la OCDE, señoría. Pero es que, además, es tan eficaz como que tenemos más de 20 millones de ocupados en España. Tan eficaz, y supongo que a usted le pondrá un poco contenta, como que después de 14 años el paro baja nada más y nada menos que de 3 millones de personas. Y supongo que también le satisface que tengamos una cifra de jóvenes 10 puntos inferior. Señoría, el problema no es el Banco de España. El problema es que ustedes quieren generar conflicto entre las instituciones, entre las comunidades y entre los españoles. Pero la gente no quiere eso, no quiere su ruido, no confundan su odio con la realidad de nuestro país.